Tras los cientos de damnificados que ha dejado los efectos del Niño Costero en la región Lambayeque, el Club de Leones de Trujillo está realizando una campaña de ayuda humanitaria. Estamos acá en pie de lucha para apoyar a los hermanos de Chiclayo, el Club de Leones Unidos en el Servicio, en compañía del Club de Leones de Paiján, Quintanas, y el Club de Leones Amistad Servicio que nos están apoyando con la gestión de la Plaza de Lorbegoso. Estamos coordinados con los hermanos de Chiclayo, hermanos leones, que nos están ayudando a ver a los más necesitados que necesitan la ayuda. Paul Torres, quien también es presidente del Club de Leones denominado Unidos en el Servicio, indicó que esta actividad, Trujillo se pone de pie para apoyar a Chiclayo, brindará ayuda a dos de las zonas más devastadas por las lluvias y huaicos, José Leonardo Ortiz y Las Arenas. Leonardo Ortiz y Las Arenas, según lo que hemos coordinado, son los sitios más afectados de la ciudad de Chiclayo. ¿Qué están recolectando? Principalmente agua, porque en este calor los hermanos necesitan agua, luego ropa fresca por el calor y alimentos no perecibles. El día viene estamos partiendo para allá a dejar la ayuda a nuestros hermanos de Chiclayo. La carpa de apoyo se encuentra ubicada en la plazuela de la Casona Orbegoso, frente a la Iglesia San Agustín. Si tú quieres colaborar, puedes llevar agua, ropa en buen estado y víveres no perecibles. La campaña durará hasta este jueves, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Nosotros nos servimos! ¡Esperamos!